Hola a todos, mi nombre es Andrea, soy Program Associate de Internews para el proyecto Conservando Juntos y estaré explicando el proceso para aplicar a las becas en español. ¿Sí ven mi pantalla? A ver, perdón. ¿Me avisan cuando ven la pantalla, porfa? Estoy teniendo un poco de problemas. ¿Pueden ver ahora? Ya, ya la podemos ver, sí. Ya, súper, es que estoy teniendo un poco de problemas. A ver, lo primero que tienen que hacer es ir a la página de EJN y dar aquí donde dice oportunidades. Luego tienen que ir a la, en este caso es la primera, la que se refiere a la convocatoria de biolicidad del proyecto Conservando Juntos. Ahora mismo estamos teniendo un pequeño problema y aparece como Application Close, pero esto es un error. Entonces, si le dan, van a poder entrar perfectamente. Cuando ustedes abren, por defecto va a salir en inglés, pero si quisieran ver la convocatoria en español o portugués, pueden dar aquí y se va a abrir un PDF. En este caso, yo lo voy a hacer y abrir en otra página. La convocatoria estará publicada, bueno, está publicada desde el 7 de noviembre y estará hasta el 9 de enero de 2025. En total, vamos a dar 40 becas de entre 1.500 a 2.000 dólares y están destinadas a apoyar a periodistas y comunicadores para que puedan producir historias sobre delitos ambientales y soluciones sostenibles en la región amazónica de Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, como pueden ver aquí. A través de esta oportunidad, Internews busca fortalecer las capacidades de los periodistas y comunicadores para producir información pública de alta calidad, práctica y atractiva sobre los impactos de los delitos de conservación y las soluciones viables, lideradas por la comunidad e impulsadas por políticas para mitigar estos impactos. En cuanto a los temas, aceptamos ideas de reportajes que adopten una perspectiva regional sobre las amenazas a la biodiversidad en la región amazónica y se centren en la naturaleza transnacional de actividades como la tala ilegal, la pesca insostenible y no regulada, el tráfico de fauna y la minería ilegal, así como la relación entre estas actividades y su impacto en los ecosistemas amazónicos y en las comunidades que habitan la región. También aceptamos ideas de historias orientadas a soluciones que destaquen estos esfuerzos por combatir los delitos. Entonces, no solamente reportes sobre delitos y problemas, sino también soluciones sostenibles. Recomendamos poner atención a toda la convocatoria y leer todo detalladamente, pero en especial a esta sesión de los criterios de selección. Los solicitantes pueden estar radicados en Colombia, Brasil, Ecuador y Perú, que es la geografía del proyecto, y se prefieren candidatos que residen en la región amazónica de estos países. Entonces, les queremos decir que los periodistas que ya han recibido apoyo en rondas anteriores sí pueden aplicar, sí son elegibles, porque esta es nuestra tercera convocatoria, para los que aún no lo sepan. Se priorizarán las candidaturas de quienes busquen producir más de una historia sobre el tema propuesto o que tengan la intención de publicar la historia en diferentes formatos. Y para efectos de la oportunidad, aceptamos solicitudes en inglés, en español y en portugués. Las solicitudes están abiertas a periodistas que trabajan en cualquier medio de comunicación, ya sea online, prensa, televisión, radio, y a otros profesionales de los medios de comunicación con experiencia en reportajes profesionales. Son bienvenidos tanto candidaturas de periodistas que están iniciando su carrera, o periodistas ya más experimentados con un gran historial de cobertura en temas de conservación y medio ambiente, ya sea en la región amazónica o en general. En cuanto a un poco la logística y los tiempos, planeamos otorgar las becas en abril de 2025, con la expectativa de que todas las historias se publiquen a más tardar en agosto de 2025. Y es importante que los candidatos tengan esto en cuenta para cuando estén preparando su plan de trabajo y su propuesta. De ahí, todos los candidatos deben proporcionar un presupuesto detallado, con una justificación por el monto solicitado, utilizando la plantilla que les vamos a proporcionar, que se les voy a enseñar ya mismo, que aparece justo en el formulario de aplicación. Y es importante que estos presupuestos sean lo más detallado posible, pues todas las candidaturas que recibamos vamos a prestar bastante atención para evaluar si la propuesta es realmente viable o no. En cuanto al proceso de solicitud, deben ir a la página de la convocatoria que les enseñé antes y aplazar aquí donde dice Login to Apply. Bueno, no se me está abriendo, pero bueno, cuando le den aquí, debería abrirse esto de aquí. Si ustedes ya tienen una cuenta, deberán ingresar donde dice Login con su cuenta. Tener en cuenta que hubo como una reestructuración en la página, entonces es posible que les pidan cambiar su cuenta. Y bueno, entran ahí y si es que no tienen una cuenta, deberán crearse una aquí y seguir pues todas las instrucciones para que les pueda llevar a la página de la aplicación. En mi caso, bueno, ya tengo una cuenta, aunque no me está abriendo. Vamos a ver. Ok. Cuando se les abra, por defecto va a salir en inglés todo el formulario de aplicación, pero es posible verlo tanto en portugués como en español para su referencia. Pero es importante decir que aunque para su referencia esté en otros idiomas, la aplicación debe completarse en el formulario original en inglés. Pero bueno, en este caso voy a abrir el de español simplemente pues para ir explicando. Primero deberán completar sus datos personales, nombre, género. Bueno, ¿con qué grupo se identifican? Su correo electrónico, número de teléfono, país donde residen. Que como les mencionamos, se da preferencia a aquellos que son de Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. Y también deberían marcar si en otras ocasiones ya han recibido apoyo de EJN, ya sea para el proyecto Conservando Juntas o para cualquier otro proyecto. Luego deben marcar cómo supieron de la oportunidad. Y una pequeña biografía pues de ustedes y su experiencia como periodistas. Y reportando ya sea en cualquier tema o en especial temas de medio ambiente, que es lo que aquí más nos interesa. Luego necesitamos que por favor envíen dos trabajos relevantes, de los cuales se sientan orgullosos, ya sea de medio ambiente o no. Aquí deberán cargar, se pueden cargar hasta máximo dos archivos y si están colgados en, no sé, algún medio, YouTube, lo que sea, dependiendo del tipo de pieza, pueden poner también como la URL. Luego les vamos a pedir que nos den un pequeño resumen del ejemplo del trabajo que han subido, de las dos piezas. Que aunque obviamente las vamos a abrir y ver, leer o lo que sea, siempre es bueno tener igual como un pequeño resumen de las ideas suyas, de por qué ese trabajo les parece importante y relevante. Luego tienen que llenar sobre esta oportunidad, sobre la propuesta que están presentando para esta beca. Poner por qué los lectores deberían leer esta historia, por qué en este momento, qué es lo novedoso de su historia, de dónde surgió la idea. Todo lo que sea, como toda la información que ustedes consideren que es importante para que más llame la atención de los jueces y pueda salir adelante la propuesta. Luego queremos que nos cuenten un poco del uso de recursos multimedia, cómo va a visualizar los aspectos principales de su historia, cómo esos elementos pueden ayudar a mejorar el trabajo de reportería, si va a usar datos, en qué está pensando, cómo los obtendrá. Un poco pues de todo lo que tienen pensado para su propuesta de historia. Y las fuentes que van a utilizar o que están pensando en utilizar, por qué considera importante incluirlas, qué impacto cree que tendrán, cómo van a acceder, si preven que va a haber alguna dificultad y cómo esperar resolver eso. Recuerden que mientras más información nos den, es mucho mejor para nosotros poder analizar si vemos viable o no y que nos puedan convencer de que esta historia realmente vale la pena ser contada y que ustedes tienen un buen plan para hacerlo. Entonces, mientras más detalles den y más convincente sea, mejor. Luego también necesitan contarnos sobre el plan de publicación. Además del medio elegido, cómo planean difundir su reportaje, cómo van a alcanzar a determinado público objetivo, cuántas piezas van a ser, en qué formatos. Como probablemente saben, cada vez está más complejo reportar historias en la Amazonía. Entonces, quisiéramos que ustedes nos adelanten un poco sobre los desafíos que creen que podrían enfrentar al reportar esta historia y cómo planean enfrentarlos. Si existe algún riesgo, cómo planean protegerse a ustedes y a sus fuentes. Bueno, los impactos que pueda tener en la salud pública. Y luego que nos hablen un poco de todo el tema presupuestario, necesitamos saber, necesitamos que nos convencen de por qué deberíamos apoyarles y financiar esta historia. Entonces, aquí deben describir un poco cómo, para qué utilizarán estos fondos, así como brevemente, cuál será el impacto de que le financiemos. Y luego deberán establecer aquí el presupuesto, que como les dijimos antes, va entre 1.500 y 2.000 dólares. Claramente, pues, si es un poco más bajo, va a ser más competitivo. Pero luego, sí que es cierto que si tienen una propuesta súper innovadora, que requiere de bastantes recursos y que se acerca más a los 2.000 dólares, pues, mientras más innovadora sea, más la consideraremos. Luego, en la parte del presupuesto, deberán hacer clic en el modelo. Bueno, cuando lo abran, va a abrir a este presupuesto, que es la plantilla que tienen que utilizar. Aquí tienen un ejemplo, y como les dije antes, mientras más detalles den, es mucho mejor, porque podemos ver qué tan viable es y qué tan real. Cuando no tengan idea de algún monto, siempre recomendamos hacer como un research y poner cantidades lo más reales posibles, porque una vez que ya se pasa la propuesta y se aprueba y hay un monto aprobado, luego más adelante no se va a poder cambiar ese monto. Entonces, sí es bueno que hagan como un buen research y traten de ser como lo más reales posibles con su presupuesto. Aquí deben de escribir, como se muestra, y poner en su moneda local. Siempre recuerden que deben hacerlo en la otra pestaña. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Si su moneda local es el, no sé, los pesos colombianos. A ver, los pesos colombianos. Deben de ir a OANDA, que es lo que nosotros utilizamos de convertidor oficial. Yo ya lo tengo aquí. Y poner su moneda local y poner el 1. Y lo que les dé al lado, que es como la tasa de cambio al dólar, lo copian y luego lo pegan aquí, donde dice Exchange Rate to US Dollars. Bueno, aquí ponen la fecha en que le sacaron ese Exchange Rate. Entonces, luego, cuando vayan acá, van a escribir todo en su moneda local. Y aquí sí ponen, no sé, me invento, que aquí van 100,000 pesos, ya se les va a calcular todito automáticamente. Porque ustedes solamente pueden llenar las celdas blancas, no pueden tocar las grises, porque esas son fórmulas. Entonces, la idea es que vayan, pues, poniendo, describiendo, no sé, lodging, ponen hotel en X lugar por, no sé, tres días, tres noches para una persona. O sea, tienen que ser con lo más detalle posible, en cuanto a días, personas, lugar, todo. Tipo de transporte, aquí, por ejemplo, si es avión, si es taxi, si es canoa, lo que sea. Una vez que tengan toda la parte de presupuesto bien, completa y llena, deben adjuntar el archivo que han trabajado y continuar con la parte del medio de comunicación. Deben poner el medio en el que tienen planeado publicar, ya sea el medio que ustedes trabajan, o si son un periodista independiente, en el medio que tengan previsto publicar. La página web de ese medio, qué tipo de medio es, en qué idioma se publicará la historia. Bueno, como les dije, si ustedes trabajan ahí, el cargo que tengan, y un poco el tipo de audiencia que suele tener ese medio, y cuál es el alcance que ustedes creen que vaya a tener su historia. Luego necesitamos un poco de información sobre su editor o supervisor, su nombre, cargo, correo electrónico, y sobre todo una carta de respaldo o de apoyo, por parte de su editor, que diga que como resultado de esta beca, o sea, que diga que ellos les van a respaldar, que ustedes puedan publicar su historia que van a recibir por esta beca en ese medio. Esto es súper importante para nosotros desde el inicio, saber en qué medio van a publicar. Y listo. Luego iríamos a la política de privacidad, y acabaríamos. Por favor recuerden que esto solamente es para que puedan entender mejor, si se les dificulta un poco el inglés, pero que todo debe hacerse en la versión en inglés oficial. Si empiezan a llenar su solicitud y no han acabado, pueden poner aquí en Safe Draft, y se les va a guardar en su cuenta, y luego nuevamente tendrían que, para volver a acceder a la aplicación, tendrían que volver a hacer todo el proceso. O sea, ir a la página de EJN, Oportunidades, darle clic, y ahí les va a aparecer el draft. Y si ya acaban, pues ponen Submit, y ya automáticamente queda guardado, y que han inscrito en la convocatoria. Por favor recuerden que la convocatoria va a estar hasta el 9 de enero de 2025, y por ende les recomendamos aplicar durante ese periodo, no esperar al último día, porque ya saben que pueden siempre fallar el sistema, o la luz, o lo que sea. Y si tienen cualquier dificultad, pregunta, pueden enviar un correo a este de aquí, de EJN, que aparece en la convocatoria. Y ya, ya estaría.